Ya me acobija la vejez, todo el pasado está presente La juventud se fue, se fue, recuerdos quedan en mi mente La juventud se fue, se fue, como un difunto para siempre Ya medio siglo rebasé, gracias le doy al ser supremo Por darme la oportunidad, de todavía mirar su cielo Por darme la oportunidad, de todavía pisar su suelo Personalmente comprobé, lo que escuchaba cuando niño El corazón rejuvenece, cuando ama y es correspondido El corazón nunca envejece, pasan los años y es el mismo Canas y arrugas en mi rostro, eso y más miran los demás Dice un refrán y es muy famoso, que como me vencerá Dice un refrán y es muy famoso, que como me vencerá Personalmente comprobé, lo que escuchaba cuando niño El corazón rejuvenece, cuando ama y es correspondido El corazón rejuvenece, cuando ama y es correspondido El corazón nunca envejece, pasan los años y es el mismo Canas y arrugas en mi rostro, eso y más miran los demás Dice un refrán y es correspondido Dice un refrán y es muy famoso, que como me vencerá Dice un refrán y es muy famoso, que como me vencerá Una mañana muy frigorosa, como a una rosa Yo te soñé Como eras blanca, ojos de diosa Y entre las lones, yo te miré En el río grande hay un paraíso, que es una fruta que conocí Es un santuario de flores finas, que allí quisiera ponerte a ti Las flores lloran por su hermosura, ni las estrellas pueden brillar Hasta la luna pierde sus luces, por eso siempre te he de adorar Al despertar me quise mirarte, más extraviado yo te busqué Pero yo nunca pude encontrarte, porque fue un sueño que yo soy Junto a mi corazón Así quiero tenerte junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besar tus labios rojos yo quisiera Y todas tus caricias, quiero para ti Yo quiero que me quieras, como te quiero Y que en tu alma sientas, lo que siento por ti Y que en tu alma sientas, lo que siento por ti Y que siento por ti Y que en tu alma sientas, lo que siento por ti Y que en ti Se me parte el alma saber que me engañas con uno y con otro, sabrá Dios con cuantos más. Se me parte el alma saber que has jugado con mis sentimientos, mi nombre y mi voluntad. Y yo que orgulloso de ti me sentía, no me daba cuenta que al hablar mentías, pues a mis espaldas te rellas de mí. Si te maldicieras, nada ganaría, las manchas que llevas no se borrarían. Sigue tu camino y que te vaya bien. Solo una advertencia pequeña te hago, ojalá y en cuenta la puedas tomar. Nada es para siempre, todo se termina, por tu bien te digo, ya no más mentiras, Dios no se equivoca y puede castigar. Y yo que orgulloso de ti me sentía, no me daba cuenta que al hablar mentías, pues a mis espaldas te rellas de mí. Si te maldicieras, nada ganaría, las manchas que llevas no se borrarían. Sigue tu camino y que te vaya bien. Solo una advertencia pequeña te hago, ojalá y en cuenta la puedas tomar. Nada es para siempre, todo se termina, por tu bien te digo, ya no más mentiras, Dios no se equivoca y puede castigar. Los armadillos de la sierra. De mis bonestas liras, mis cuerdas se oyen broncas, de sus gerencias notas no se aperciben. Mi corazón suspira, mi alma cenestrosa, por amar a una hermosa, allá en mi propiedad. Yo nunca fui podiente, por falta de dinero, el pobre siempre es feo y se resiste en ver. No ven indiferente, dicen que es perdiguero, y aunque sea un sincero, proyecta en mar de él. Creí que era inconstante, yo me sentí de amor, mi fe y mis ilusiones le brindan ya su altar. Pero me fui inconstante, me despreció por pobre, y me cambió por pobre, que gran fatalidad. Mi amor y mis defectos andan de boca en boca, todo eso me provoca como una indigestión. Yo sé que soy electo, y son unas licotas, por lo que a mí me toca, no soy como ella. Amar nadie me enseña, ninguna señorita, por más que sea bonita, y yo sea un inferior. Es más, si se desdeña, con frases de entrevista, sola se descredita, por su mal conocida. Todas las señoritas, que me hayan entendido, solo un favor les pido, si saben comprender. Yo no hablo de toditas, por más que sea ofrendido, de las que aman fingido, y todo su placer. Es cierto que padeces, de todas esas penas, porque lo que me dices, nada es en realidad. Pero yo tengo orgullo, por eso he degradado, porque nunca he rogado, con mi amor hablamos. Yo tengo orgullo, por eso he degradado, con mi amor hablamos. Desde que te conocí, vives en mi pensamiento, te agradezco hermosa flor, todo lo que haces por mí, a pesar de mis defectos. Con nada podré pagar, jovencita angelical, lo que ya por mí tú has hecho, fue un amor sin condición, el que me diste ese día. Desde entonces, bella flor, ya dejé de ser aquel, que inmensamente sufría. Eres mi mejor amor, la mujer que adoro yo, eres parte de mi vida. Solamente Dios y yo, sabemos cuánto te quiero. Eres la joven ideal, muchachita natural, eres un ángel del cielo. Cuando te hacías mi mujer, te tortiste, comeré, de nuestro amor gozaremos. Fue un amor sin condición, el que me diste ese día. Desde entonces, bella flor, ya dejé de ser aquel, que inmensamente sufría. Eres mi mejor amor, la mujer que adoro yo, eres parte de mi vida. Solamente Dios y yo, sabemos cuánto te quiero. Eres la joven ideal, muchachita natural, eres un ángel del cielo. Cuando te hacías mi mujer, te tortiste, comeré, de nuestro amor gozaremos. Si es que te marchas o me quieres ver llorar, pero te juro que no lo vas a lograr. Porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te diga querer. Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Quiero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier. Desde ti yo ya tenía otro querer, si te dije que te quiero es porque siempre te decía. Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te diga querer. Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier. Antes de ti yo ya tenía otro querer, si te dije que te quiero es porque siempre te decía. Pero quererte jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Que soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer. Lo siento, no te pude perdonar, te juro lo intenté de mil maneras. Cuando de tus traiciones me enteré, lloré, 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 como una magdalena. Mi alma le dijo a mi corazón, de muy poco sirvió lo que hicimos por ella. Como toda cualquiera se burló, no tiene corazón, ya no vale la pena. Ya es muy difícil poder encontrar, quien sepa valorar, las intenciones buenas. Del todo arrepentido no lo estoy, de ti experimenté mil maravillas. Jamás creí poder querer y amar, con tanta intensidad, como se ama en la vida. Tu cuerpo al cien por ciento me brindó, su miel y su calor, sus besos y caricias. Como Cornelo reina me caí, en tu nube creí, fatal fue mi caída. Adiós, adiós hermosa y bella flor, no te guardo rencor, mejor Dios te bendiga. Del todo arrepentido no lo estoy, de ti experimenté mil maravillas. Jamás creí poder querer y amar, con tanta intensidad, como se ama en la vida. Tu cuerpo al cien por ciento me brindó, su miel y su calor, sus besos y caricias. Como Cornelo reina me caí, en tu nube creí, fatal fue mi caída. Adiós, adiós hermosa y bella flor, no te guardo rencor, mejor Dios te bendiga. Municipio San Marqueño, ahora te vengo a cantar. El corrido de un paisano, gran amigo y buen hermano, hoy un bro de las lechugas, nombre de Pila Tomás. Hernández Palma, señores, hombre recto y natural. El que perciben alcanza, eso lo dice un refrán. Con nuestro paisano Palma, San Marqueño de palabra, de una nobleza intachable, lo podemos comprobar. Gracias a su trayectoria, en la presidencia estás. Con el debido respeto, también voy a saludar. A don Domingo Valdivia, suplente de don Tomás, al señor Chano Pastrana, y del Cortés a don Balta. Pido un millón de disculpas, al que no pude nombrar. Soy Bertín Gómez García, amigo incondicional. A otro ilustre caballero, lo nombraré en mi cantar. Ángel Aguirre Rimero, hombre justo y verdadero, muy querido por el pueblo, aún después de gobernar. Gran amigo y compañero, de Hernández Palma Tomás. Mañosos de cuello blanco, si me llegan a escuchar. Ya para qué roban tanto, en el infierno no hay bancos, cuando se mueran bandidos, nada se van a llevar. Puede ser que los gusanos, no se los quieran tragar. Las promesas no se olvidan, y se tienen que cumplir. Para que Dios nos bendiga, y nos dé un buen porvenir. Señor licenciado Palma, su conducta lo respalda. Enseñele a los bandidos, que al pueblo no hay que robar. Para que en la historia quede grabada su honestidad. Es imposible alegrar la tristeza que ahora siento. La muerte de mi mamá, me sembró este sufrimiento. Era mi mayor tesoro, mi luna, mi sol, mi cielo. Para mí fuiste mamá, de las tiendas, la más bella. Para todos mis hermanos, dulce, comprensiva y buena. Te pedimos mil perdones, por todas nuestras ofensas. Le supe que a nuestro Dios, volver a ver a mi madre, ya no me lo concedió. Solo él sabe bien lo que hace, se la llevó para siempre. Cuando yo estaba en la cárcel. Te llamas Nelly Dainez, chaparrita, prendamata. Tu cariño era especial para mí, madre adorada. Que Dios te tenga en su gloria, madrecita idolatrada. Dios ya no te permitió, otra vez, volver a verme. Yo sé que cuento contigo, donde quiera que te encuentres. Tus bendiciones, mamá, me acompañarán por siempre. A nuestro Dios y Señor, te pedimos, te perdone. Nadie es perfecto en el mundo, todos tenemos errores. Descansa en paz, madre mía, aquí te traigo estas flores. Descansa en paz, madre mía, aquí te traigo estas flores. Pasaban coches por distintas direcciones, cuando de un cine terminaba la función. Con estos datos que me han dado y redacciones, el plan de igual avión hacer esta traición. Salían del cine Futurama aquella noche, del brazalete una calzada y un trofeo. Cuando llegaron al volante de su coche, les fue a pedir solo un servicio y una mujer. Embrano lo era, sino un macho disfrazado, con el vestuario de una dama bien prendida. Con oscuras gafas y un abrigo importado, con sus maletas y una super homicida. Era el marido de aquella mujer casada, la que el chofer acariciaba entre sus brazos. Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada, pero a los dos en el camino hizo pedazos. Cuando les dice aquí nomas hemos llegado, a su mujer le dice como te diviertes. Yo trabajando como huella allá en Chicago, y tú gastando con otro hombre mis billetes. Dentro del coche solo harán llantos y gritos, a su marido arrodillada le pedía. Que no dejara sin su madre a sus tres hijos, como unas pruebas si de veras los quería. Voy a matarlos como perros desgraciados, para que quede como ejemplo de otros tantos. El es de hombres trabajando de mojados, y aquí sus viejas bajando y bajando Sancho. Dispara a Biblio sin hacer caso de nada, matando a Lilia junto los dos con su amante. Silvio corrió la misma suerte ya marcada, quedando muertos abrazados del volante. A sus tres hijos fue y levanta de su cama, y en un taxi hasta Acapulco se lo lleva. Poco después en un avión hasta Tijuana, y en la frontera quienes vivió no lo niega. Lo que en igual ha sucedido es lamentable, también nosotros hay que ver como vivemos. Si la frontera en todo caso es la culpable, es la balanza del amor que pesaremos. En 1976 fue por fecha, de esta desgracia dolorosa que pasó. Aquí yo escribo como página funesta, en esta historia que con sangre se manchó. Que en paz descanse Lilia y Silvio en el olvido, y que en el cielo Dios perdone sus errores. Y yo del público cantando me despido, hasta otra vista les dice Austria Beto Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que mala suerte señores, andando en el extranjero! ¡Suscríbete al canal! Me ambicioné el dinero, pero nunca imaginé que un día fuera prisionero Cuando el error cometí, yo estaba en un bar tomando Buscando con mis amigos, con mi guitarra cantando Llega el carocho y me dice, quiero meter esto caro No quería prestar el caro, pero al momento me animas Les dije yo soy su amigo, súbanse ya para arriba Pero nunca imaginé que yo saliera cocaína Y a él van a entregar la droga A un negro que le vendía Cuando miré de repente, agentes de policía Todos quedamos rendidos, mi amigo no se moría De pistolas y requisas, ese cuerpo puro en blanco Me pusieron las esposas y me estaban maltratando De la chiva me corría y ya se estaba arrancando Por dar honra y se me acusa, la ley como otra gigante Cuando uno le toca el caso, después para que rasgarse La ley lo que dice Suez, se pone bien terminante Esto es porque uno no piensa Pasan las cosas primero Sin delito me causaron, ellos no fui prisionero Diez mil dólares de fianza Y al fin llegué hasta guerrero Era una doble rodada Con placas de Nuevo León Se internó en tierra caliente Solo se oía un motor Dicen que trae a turbinas Para quemar gas de avión En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando En Ciudad Altamirano Saludaron al Comanche Con fuerte apretón de manos Se comunican en clave Para que no haya sospechas Si ya están listas las chivas Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Para que no haya problemas En el piso de la troca Clavaron la mercancía Eran diez kilos de vid Con pasaporte hasta China Dicen allá los de Oriente Solo es pa' hacer medicina Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Al pasar por Kutzamala Del Oriental sospecharon Reportó la federa Envejucos hay que revisarlos Al llegar a aquel crucero Tenían el paso bloqueado Antonio activó el turbo Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos dejaron Te doy gracias a Dios Porque aún tú te acuerdas de mí Ojalá seas feliz Con quien ahorita estás Y no te hagas sufrir Que te dé lo que yo En nuestra juventud No te pude obsequiar Tal vez pagando estoy El error de un ayer Que hoy no puedo evitar Le doy gracias a Dios Y le imploro Por tu bienestar Soy sincero al decir Que a mi lado Tal vez No lo ibas a encontrar Hoy te pido perdón Por el daño que no Se puede reparar Yo le pido a mi Dios Nos conceda mujer Volvernos a encontrar Para personalmente Decirte que estoy Arrepentido y triste Por lo que pasó Ahora me doy cuenta Que fue un grave error El verte abandonado Sin motivo o razón Aquel nuestro retoño Ahora es un señor Que ha salido adelante Por obra de Dios Si un día llego a encontrarlo Le voy a pedir Que por favor perdone A este pobre señor Para personalmente Decirte que estoy Arrepentido y triste Arrepentido y triste Por lo que pasó Ahora me doy cuenta Que fue un grave error El verte abandonado Sin motivo o razón Aquel nuestro retoño Ahora es un señor Que ha salido adelante Por obra de Dios Si un día llego a encontrarlo Le voy a pedir Que por favor perdone A este pobre señor ¡A este pobre señor! Los pasados, ya no los volveré a ver, ya lo pasado, pasado, es imposible volver. Como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer. Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles, pasaron volando como ave fugaz. Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi hermosa edad. Yo recuerdo que en un tiempo, todo fue dicha y placer. Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier. Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver. Pasaron, pasaron mil lunas de mieles, pasaron volando como una ilusión. Solo me dejaron amar las pasiones, que van divagando a mi tiempo azul. Todos mis tiempos pasaron, pero los mal invertí. Solo al sufrir me dejaron, desventurado hay de mí. Ay, de mis pasados tiempos, todo tiene eso hasta aquí. Ahora soy del tiempo, su frágil basura, que arrebato el viento con velocidad. Seré su alimento de mis sepulturas, el polvo y vagando hasta la eternidad. Música ¿Dónde está mi primavera? Música ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas prateras, que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras, que cruzan como un temblor. Música Las penalidades, mis crueles pasiones, con sus aguijones, me hacen padecer. Música En esta vida pintada, comprendo que así lo es. No es bueno engrirse con nada, olvidar lo que ayer fue. Música Si antes fui hoy, no soy nada, nada soy, nada seré. Música Al fin no soy nada, aquí en esta vida, porque mi partida pronto llegará. Música Mi vida es pestada, mi alma es fugitiva, ilusión perdida pronto llegará. Música Solo un rosario me recen, cuando yo llegue a morir. Música Que se acuerden de un amigo, que los vino a divertir. Música 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 ¡Gracias! Me escribiste un mensaje en el cual me decías que lo nuestro muy pronto ya se terminaría Soy hombre y les confieso que lloré como niña Soy hombre y les confieso que ya es toda mi vida Los que vieron mi llanto, dos, tres me comprendieron Los demás se burlaron desde mi sufrimiento Solo Dios es quien sabe mi terrible tormento Solo Dios es quien sabe lo que por ella siento Me pregunto por qué te amaré demasiado Mi respuesta es tal vez, me tienes embrujado Por si fuera verdad y de amor me muriera Aún en el más allá, te amaría si pudiera No me dejes mi cielo, se caería si te fuera No abandones al hombre que te amatea de vera Me pregunto por qué te amaré demasiado Mi respuesta es tal vez, me tienes embrujado Mi respuesta es tal vez, me tienes embrujado Te amaría si fuera, me tienes embrujado Te amaría si pudiera, me tienes embrujado Te amaría si pudiera, me tienes embrujado No me dejes mi cielo, se caería si te fueras No abandones al hombre que te amatea de vera No abandones al hombre que te amatea de vera Como olvidarte, te adoro, mira mía Como expresarte mi manera de entender Con tus encantos, diste otro rumbo a mi vida Correspondiéndole a mi amor, linda mujer Te demostré de mil maneras que te quiero Si en mis palabras fuese escaso al explicar En otros brazos olvidarte a ti no puedo Estoy seguro de que a ti te pasa igual No quiero herirte ni desviar yo tu destino Y tu lo sabes para mi eres especial Solo te pido que no me eches al olvido En mi memoria para siempre vivirás Gracias por todo ese cariño que me diste Que seas dichosa donde quiera que tu estés Que mi Diosito te bendiga porque existe En mi el amor que te ofrecí linda mujer Llevaré siempre en mi presente tus recuerdos Aunque jamás encuentre la felicidad Porque olvidarte estoy seguro que no puedo Solo la muerte será quien me dé la paz No quiero herirte ni desviar yo tu destino Aunque nos duela creo es mejor decir adiós Solo perdona si al amarte te he ofendido Pero te llevo dentro de mi corazón Las notas de mil y están desentonadas Las cuerdas de este plato se aperciben ya Mira querida Luisa hermosa donde te haya Que no oyes mis palabras de calma y de pena Que no oyes mis palabras de calma y de pena Alecaso al estilo de mi alma enamorada Que junto a ti lloraban las glorias de tu altar Los chinos de tu frente y tu pelo encarrojado Me tienen encantado Me tienen encantado, pa' mi no hay otro igual Si lloro no lo sabes, si suspiro no le das Y solo en ti delira mi pobre corazón Me calan mis penales, graso de mi vida Porque Luisa querida no tienes compasión Y solo en ti lloraban las glorias de calma y de pena Más antes te soñaba cuando solo dormía Mis sueños te ofrecían las glorias de tu altar Aunque atrevidamente mis versos te cantaban Aunque atrevidamente mis versos te cantaban No dudes en que te amo, no te puedo olvidar Mira que el cielo ve el alto firmamento La luz del pensamiento que ha sido para ti Solo las blancas no se alejan por el viento Mira que sin aliento quedé a sufrir por ti En fin ya me despido, hermosa flor del día Adiós Luisa querida, me voy lejos de ti Llevo en mi pensamiento tu afase engrandecida Que mi Dios te bendiga y que sea muy feliz Música 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 Allá donde la becanta Muy temprano se levanta Un viejo madrugador Música Para ordeñar a las vacas Luego enredando una riata Cuelga al becerro dejo Música Allá donde árbol hay tanto Corón, coro y palo blanco Hay cinchetes y espinos Música Allí donde percura el aire Es donde vive mi padre Es donde vive mi padre Ese señor campesino Música Mi padre, mi gran campeón Mi ídolo, mi admiración Mi héroe de mil batallas Música Debí luchar con firmeza Y el peso de la pobreza Jamás que te doblegabas Música Mi padre, mi rey de espadas Música Ya tu joventos se acaban Y vas perdiendo terreno Música Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Música Viejo pa' mi eres el bueno Música Música Aquellos brazos de acero Que desmontaron los cerros Y hacían producir la tierra Parcelas de ajonjolí Sacabas mucho maíz Estaban las trojas llenas Jamás te he visto llorar Eres como un pedestal Un hombre para apoyarme Junto con mi madrecita Esa linda chaparrita Que tanto te ayudó a formarme Mi padre Mi gran campeón Mi ídolo, mi admiración Mi M de mil batallas Te vi luchar con firmeza Y el peso de la pobreza Jamás, jamás te me doblegabas Mi padre Mi padre, mi rey de espadas Y a tu joven Y a tu joven, tú se acabas Y vas perdiendo terreno Pero eres el vencedor Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo pa' mi eres el bueno Por favor, bendito Eres el beso Escagerar Te advierto que ya me he cansado de estar a tu lado y que tú no estés conmigo Es cierto, te quiero demasiado, pero como te quiero también así te olvido Si no vas a cambiar, dímelo ya, y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá valorar todo lo que valgo Dime si es lo que presiento, dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo Te advierto que yo decido el tiempo De este amor que siento y hoy está en la mira Y ha muerto toda mi paciencia por tu indiferencia, por tantas mentiras Si no vas a cambiar, dímelo ya, y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá valorar todo lo que valgo Dime si es lo que presiento, dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo